De Eleazar, Nitzia Araceli es directora de Atención a la Población Vulnerable del DIF estatal involucrada en el pago de empresas fantasmas en desayunos infantiles y su hijo Eleazar Guerrero, director de Vinculación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad, también ha estado involucrado en el escándalo de la compra de unas patrullas. El cuñado de Eleazar ha sido subdirector de administración del Consejo Estatal de Seguridad Pública y el primo de Eleazar también ha sido director de Patrimonio del Estado y su nombre es Belisario Reyes Herrera. ¿Cuáles serían las medidas que su gobierno tomaría en este caso, que es una demanda de los veracruzanos? Bueno, nosotros estamos recomendando que no haya nepotismo, que no se le dé trabajo a familiares, que no pase lo que sucedía antes. Por ejemplo, en Veracruz, que el papá era gobernador, el hijo presidente, el otro hijo senador. O sea, ya no. Este, basta. Nepotismo. Pues que la autoridad competente actúe, ya hizo la denuncia y estoy seguro que Huitláhuac es un nombre honesto, íntegro, nada que ver con los gobernadores anteriores. Va a tomar en cuenta tu planteamiento y tiene que dar una explicación.